A continuación les voy a mostrar un caso muy curioso de algo que a mí me pasó hoy por la mañana. Pero antes recordemos que últimamente han estado apareciendo videos de animales que caminan en forma de círculo. Caballos, borregos, guajolotes, peces, aves. Hoy en la mañana puse mis galletas animalitos y las vi diferentes. Y cuando las empecé a echar a mi café, por lo increíble que parezca, miren, las galletas animalitos comenzaron a dar vueltas. Unían una a una y se incorporaban al círculo. Algo está pasando en este mundo amigos. Algo va a cambiar o algo está cambiando poco a poco. Los animales giran, pero algo, algo está por cambiar en esta tierra. Para bien o para mal o quizá ya para qué. Pero algo está por pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!